hola hola cómo están espero que se encuentren bien bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les estoy realizando este diseño de uñas de salón que aunque es muy sencillo es muy bonito son unos tonos palo de rosa espero les guste y comencemos voy a comenzar por realizar la base de la estructura de las uñas esta la voy a realizar en un tono cover es un tono color rosita translúcido puede estar realizando la punta coffin hasta el largo número 4 de mi forma para escultura estas uñas las voy a realizar todas iguales excepto una que es la que lleva la decoración de colita de sirena esa la voy a estar realizando al momento con acrílico pink y con acrílico cristal al mismo tiempo entonces voy a estar realizando todas las uñas chicas y después regreso para explicarles cómo es que realice las demás uñas ahora con una perlita de acrílico pink voy a comenzar a aplicarla en la zona de tensión y la voy a barrer un poquito hacia la parte de la punta y un poquito hacia la zona de cutícula estoy aplicando este cover pink para que la uña no se vea tan translúcida en la unión de la forma para escultura y en la unión de la uña ya que por lo regular pues esta uña debería de ser completamente en tono cristal pero a veces no me gusta que se vea la línea de nuestra uña con la forma de escultura entonces es por eso que aplico por lo regular siempre un cover en la zona de la lámina de la uña hasta donde se pierda la línea de la uña propia con la forma para escultura después voy a hacer una camita muy delgadita de acrílico cristal y con esta voy a estar adhiriendo todas las colitas de sirena estoy utilizando colita de sirena en tono dorado quemado colita de sirena en tono fuchsia también colita de sirena en tono tornazol y también estoy utilizando un glitter en tono rosa palo entonces voy a estar aplicando las así indistintamente hasta que yo vea que ya se ve bonita la fusión de todas estas colitas de sirena después voy a encapsular un poquito en la zona de la lámina de la uña con acrílico pink del mismo y en la zona de la punta con acrílico cristal les comento que estoy utilizando los dos acrílicos al mismo tiempo para crear un poco de transparencia y un poco de un poquito de sombra con el otro acrílico pink ya que si llega a cubrir pero no por completo voy a encapsular completamente ya la uña con acrílico cristal y eso sería todo en cuanto a las estructuras de las uñas ahora voy a reservar para limar y pulir las uñitas y ahorita regreso con ustedes bien ya que limé y pulí completamente mis uñas y las limpie voy a estar aplicando con un pincel para gel este gel que es un gel escarchadito en tono dorado de este gel voy a estar dando dos pasaditas entre entre capa y capa lo voy a meter a la lámpara a curar por 60 segundos ya que con la primera aplicación si queda saturado pero queda uno que otro huequito y me gusta que se vea completamente rellenita en las uñas porque así reflejan la luz más bonito se ven más brillosas entonces voy a estar dando dos pasadas de este gel y lo voy a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos esto lo voy a estar realizando en todas las uñas excepto en la uña del dedo que realice la colita de sirena y en el dedo medio mira como se pueden ver chicas en el dedo medio estoy aplicando un esmalte semi permanente en tono palo de rosa de este tono voy a estar dando tres capitas ya que es un poco translúcido por lo mismo que es un tono aperlado este tono está muy bonito y entre capa y capa lo voy a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos yo les he comentado que sobre la uña acrílica no hace falta aplicar ninguna base para aplicar los geles ya que se adhiere perfectamente al acrílico ahora como finalizado voy a estar aplicando top en terminación brillante a todas las uñas y eso sería todo chicas por este vídeo espero que les haya gustado y les sirva de apoyo en sus salones como les comenté al principio es un diseño muy sencillo y muy fácil de realizar y queda muy bonito realmente muy brilloso y muy lucidor para este tipo de aplicaciones nos vemos en el próximo vídeo mis chicas que espero que se encuentren bien y que diosito me las bendiga ah y les recuerdo apóyenme suscribiéndose a mi canal y regalándome un like nos vemos si te ha gustado este tutorial no te olvides suscribirte a mi canal recuerda activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo chicas bye bye